Ay, 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 por qué te vas, por qué te vas, ahorita empieza la fiesta Ay, 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 no te vayas, no te vayas, hasta mañana sigue la música Para que pa' molima baila, sin la panela que choque, es la vuelta latina, de cole, de cole ¿Qué será, qué será la fiesta, sin un pan y beso ponga, o con la pichería, que viva la música? Ay, 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 por qué te vas, por qué te vas, ahorita empieza la fiesta Ay, 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 no te vayas, no te vayas, hasta mañana sigue la música Vea, pume, tivo, piano, con la noche caribeña Bay de Roca, bata, fa, sa, peste, sa,き, e peusa Con pan y guapa, ni lo a un sueña, hay que buscar felicidad Se kann pan y pantín, poten su inpaní para mí Ven a bailar conmigo, no te vayas Venga, 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 ven conmigo, no te vayas Ven a bailar conmigo, no te vayas Ven a bailar, ven a bailar, en la vaga en la que yo te Ven a bailar conmigo, no te vayas El carro caribeño, te llevará, te llevará hasta el cielo Ven a bailar conmigo, no te vayas 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 Ven a bailar, ven a bailar conmigo, no te vayas 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 Ay, 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 por qué te vas, por qué te vas Ahorita empieza la fiesta Ay, 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 no te vayas, no te vayas Hasta mañana sigue la música ¡Gracias!